Serie de Michael Bay, de este chico es un demonio y póster de Arrow. Bienvenidos a J-Televisión. Michael Bay junto a Jerry Ibrahim serán los productores ejecutivos de una nueva serie que tratará sobre el tráfico de drogas en la época de los 70. De momento se lo ejercerán como productores ejecutivos, así que no creo que Michael Bay dirija ningún capítulo, pero como ahora está de moda dirigir siempre el primer capítulo, a lo mejor hay suerte, y lo dirige. Además está inspirado en un documental llamado Cocaine Cowboys. He tenido abogados, médicos, personas que podían afrontar su precio. Se les llamaba guerreros de fin de semana. Durante la semana no consumían, pero desde el viernes por la noche hasta el domingo no paraban de drogarse. Cada tipo me presentaba a otro amigo, así que les vendía 100 o 200 gramos, cada vez más. Seguramente vendía 2 o 3 kilos a la semana a los médicos y a sus amigos. NBC prepara una serie de terror antológica. A uno le han dado luz verde, pero si lo hacen, esta primera temporada tendría 10 capítulos y serían de bajo presupuesto a lo Paranormal Activity. En plan, un poco sustos ahí, hay en plan cámara en mano quizás algunas cosas, depende del capítulo claro, porque si es en plan antológico y en plan que cada capítulo es una cosa diferente, las posibilidades son bastantes. Póster de la sexta temporada de Vampire Diaries, que aquí en España se la conoce como Crónicas Vampíricas. Póster de Arru, en uno podemos ver aquí a Arru, él solo andando por la carretera, viniendo hacia acá, muy heroico todo. Y luego en este póster ya tenemos al grupete conocido. Y en el extremo tenemos al Red Arru, pero que aún no es el Red Arru. Ahora parece que ya por fin llevará el traje, pero el nombre que tendrá será Arsenal. Parece que la serie de Agente Carter traerá algunas sorpresas para la saga de Marvel. Y es que James Darcy ha sido confirmado como que interpretará en la serie a Edwin Jarvis. Es decir, el mayordomo de los Vengadores en el tiempo actual y antiguamente mayordomo del padre de Tony Stark, Howard Stark. En la saga de Iron Man y en los Vengadores hemos podido ver un Jarvis, o mejor dicho, oír un Jarvis, pero ese Jarvis parece que no es el Jarvis mayordomo que todos conocemos, el verdadero Jarvis parece que será este Edwin Jarvis que le veremos en la serie de Agente Carter. La pregunta es, ¿en algún momento podremos ver a este hombre en los Vengadores? ¿Será otro actor que lo interprete en los Vengadores? ¿O será el maquillado en plan más viejo, como 40 años más viejo? ¿O quizás nunca le veamos en los Vengadores y sigan otro camino? El caso es eso, que van a meter aquí al Jarvis original y no al que veíamos en las pelis. A James Darcy le hemos podido ver en el Atlas de las nubes, en Master and Commander y en Hitchcock. En NBC se va a encargar de una nueva sitcom que será ni más ni menos que una adaptación de la película de Este chico es un demonio. Bueno, parece que sé que la película esa ahora será una serie, será una sitcom y bueno, pues a ver qué tal queda, pero yo no veo cómo pueden estirar mucho eso. La verdad es que no me llama mucho la atención que vayan a hacer eso, parece que simplemente quieran coger algo famoso y adaptarlo a una serie, ya cualquier cosa, cualquier película, cualquier cosa que tenga ya algo de fama antes para aprovecharse de esa fama, porque no inventan algún guión nuevo, por Dios. Para más noticias de series, suscríbete al canal, nos estábamos tomando un descanso.